Hola a todos de... Haciendo para la música de fondo ya negro y eso Mi abuela está escuchando en lo que vive en la cocina así que es obligatorio que aparezca acá Y no sé es que esencial que habrá preguntas y respuestas Pero porque tengo tiempo libre para hacerlo y eso Bueno esta vez la haré conmigo y aquí en porque en Kinemaster es muy lento meditarlo casi un día una intensidad y da de... así que editar un poquito el video y esas cosas y que pueden dejar tus preguntas para en un video ya van a... cuando llegue el día les responderé ya las voy a responder todas si faltó alguna de la segunda parte bueno sin más que sí gracias por ver este video es para sus preguntas chao